39 años, 39 años. Y hablaba yo con la gente del Barcelona, y me dice, hermano, qué bueno que se toque adentro, desde adentro y de los que están alrededor. Yuricio Estrada, ¿Dani Alves le va a dar el título a los Pumas? No, 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 el saludo para todos, Paco, luz táctica de 10 piensa, el profesor Mario Carrillo. No, 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 Dani Alves podrá aportar, pero que él, nada más con su presencia y llegada, hagas automáticamente favorito a Pumas para ser, no digas el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto candidato, no, para nada, ¿no? Entonces, no creo que cambie demasiado lo que es las aspiraciones de Pumas, así tenga Dani Alves. Va a ser más competitivo, pero las aspiraciones... ¿Más competitivo? Sí, puede ser más competitivo, sí, sí, sí puede ser. Algunos partidos todavía son la mayoría. A ver, me refiero a jugar, a lo mejor tener más chances, sufrir menos de quedarse en el 12, a estar entre el 8, el 7, por ahí para meterse... Ah, bueno, como han sido los últimos dos torneos, en el 11 y en el 11. Por eso, hablando de temas de títulos... Ya, 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 de títulos no. Paco Gabriel, ¿Pumas ganará el título con Dani Alves o no? No, no, no. No por Dani Alves, es decir, Dani Alves no lo convierte en un candidato al título. Yo creo que tiene un buen plantel, tiene un buen plantel, un gusto, Álvaro Dionisio Mario. Tiene un buen plantel, Dani Alves es pieza de ese rompecabezas, es un complemento de ese plantel, va a sumar, seguramente va a sumar, dependiendo mucho dónde lo coloque el Lini y dependiendo en el esquema táctico si Alves va a aportarle a Pumas o esperan que Pumas juegue para Alves. Ahí está la clave. Ok. Si la idea es que Pumas juegue para Alves, no califica ni al repechaje. Ni al repechaje. No. Ok. Si tú haces que, oye, tú corre más porque Alves no corre, oye, tú, este, la central, y no vengas para izquierda, hazle más la cobertura a Alves y juegan para él, a protegerlo a él, están destinados al fracaso. Si Alves se adapta al sistema de Lini, va a aportar, claro que va a aportar, es un jugador inteligente, es leyenda, tiene personalidad, no le hace falta correr tanto, pero en el fútbol mexicano se corre mucho. Se corre mucho. Yo digo, es que cuando tenga la pelota, Alves, ¿lo van a dejar jugar? No. ¿Lo van a dejar jugar? Paco, por ejemplo, si te dicen, va a llegar Dani Alves. Ah, me gusta esa pregunta. Me gusta esa pregunta. Tú te tienes que vestir de frac. A ver, le dices a un jovencito, y la parte táctica la van a explicar mejor Mario. Ey, júgate tu partido contra Dani. Claro. Júgatelo, y le dices, ey, que no te haga una. Que no te haga una. Y tú como compañero le dices, la primera que agarre, así lo aprietas. ¡Pum! Porque así es, así es. No estoy diciendo ninguna mentira. No, no, no. Sóplale el oído. Exacto, quiero ver. Quiero ver, es que quiero ver. Claro, claro. Se va a sacar a uno, dos, va a llegar línea de fondo y sacar centro. Va a ser así, me quedo callado, no vuelvo a opinar al respecto. Ok. Yo tengo muchas dudas. No, no prometas algo que después no vas a cumplir. ¿Qué cosa? El de no opinar después al respecto. Claro que, no, no, no. Cuando te pregunte, ¿vas a opinar, Paco? No, 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 escúchame lo que digo. Si Dani Alves va a llegar más a línea de fondo que Mozo. Ah, caray. Si Dani Alves va a tener más asistencias que Mozo. Ah, caray. Tengo que decir, me trago mis palabras. Claro, lo digo sin ningún problema. Ahora. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Bueno, saludos al profe Mario Carrillo. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Saludos. ¿Cómo le va? Muy bien. Listo, dispuesto. Eso. A tu pregunta. Eso, porque luego se me adelanta. Pregunta o ataque. Te veo mejor, te veo ya un poquito más decidido. Pero además, ya sabes, ya sabes, Mario, ya sabes. A veces sí. Ya sabes lo que le vas a preguntar. Profesor Mario Carrillo. En el fútbol, lo más importante es la mirada. La mirada. Es decir, el pase, tú lo marcas con la mirada. No, 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 no. Ese es para robar algo. No, no, no. Ese es para esconderte. Para robar es así nada más. Ese es para esconderte. No, nada más voltea a verlo y en ese contacto sabe ya el pasador a dónde vas a picar. Ok. Con tu mirada, sé lo que me estás diciendo. Ahí, por ejemplo, no sé qué me estás diciendo. Tu mirada. No, lo que se sabía, profesor. No, en el fútbol, en el fútbol. Ok. Acá, es eso. Ahora, es candidato al TIC. ¿Dani Alves hará campeón a Pumas? No, 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 para nada. Primero no. No, de entrada, no. No, 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 no. Simplemente le hemos hablado. Pero es un jugador, un complemento al plantel. Solamente. Ahora, ¿de qué va a jugar? No, pero decía Paco, por ejemplo, en el tema de los jovencitos, ¿no? Sí. Vete por esa zona, desgástalo y más si estamos en ciencia universitaria. Uy, que un viejo de 40 años y que Dani Alves no te vaya a exhibir. No, pero es que... Uy, le doy un cap de a Dani Alves. Yo no voy al tema de exhibir. Es aquel jovencito, de pronto, cuando vea a Dani Alves, te puede decir, híjole, es Dani Alves, porque también puede pasar, ¿eh? Ok. Y ya dependerá entonces... Que no se crezca. Exacto, y ya dependerá del temple, la personalidad, decir, ¿es Dani Alves? Y ahorita lo voy a exhibir, ¿no? Claro. O de pronto, no es Dani Alves, híjole. Y a la primera patadita que le meta a Dani Alves, que no se arrugue tampoco. Ahora, Dionisio, ¿va a jugar por el muchacho Pablo Benevendo como lateral derecho? Mira... ¿O va a jugar por... Pobre Salvio, va llegando y ya lo van a mover de posición como volante por derecha. ¿De qué va a jugar? Bueno, según las informaciones, y lo hemos comentado, este... Le pidió... Mira qué lento ocurre ya. Por eso, le pidió Tite que si quiere ir al Mundial tiene que jugar de aquí al Mundial como lateral. Por derecha entiendo que están Beneventos, entiendo que está Rivas también. Y entonces, a mí me da la impresión que van a ser los sacrificados. Yo no lo veo quizá del todo moviéndose hacia el medio. Profesor, vi esos sprints. Ahora, ojo, dices tú, mira esa velocidad. Puedo entender que para el fútbol europeo le cueste mucho más que para el fútbol mexicano. Ponme otra vez ese B-Roll, por favor, ese video. Quiero que el profesor Mario Carrillo nos lo analice. Mire, camina lento. No, no, Álvaro. Mire, mire, mire. Tranquilo, Álvaro, tranquilo. A ver, gira, mira. Ahí sí, ahí. Y luego, lo ganaron. Sí. En el sprint ganó. ¿Has visto al profe Carrillo hacer sus alargues? Sí, 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 sí. ¿Lo has visto? No, el fútbol es brutal. En el bosque del fútbol, para lo dices. ¿Lo has visto al largues? A ver, aquí. Y no lo metió. No remató. Y le metieron el gol. No saltó. No saltó. Mira, aquí ya se cansó, jalando a ir por la boca. Aquí. No, técnicamente muy bien. ¡Ay, se pasó! Se había pasado. Es de técnica y talento. Ve, ve, ve. Qué lentitud. No, es cámara lenta. Ah, es cámara lenta. Ah, pensé que era la velocidad. Mira, la colocó bien. Ve nada más. Sus compañeros ya hicieron tres. Y él no pudo ni una. No, ya acabó. Se dijo el primero en la cámara. Mira, 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 mira. Profesor, ¿qué es ese sprint, profesor? Muy bueno, muy bueno. No, muy bueno, no, profesor. Muy bueno para quién, para ganarle a mi abuelito. Profesor, usted corre más rápido que él, profesor. No, la problemática de él en este momento, digo, para analizarlo, es que acá en México los jugadores de esos hacen 40. Y él va a ser cinco. Buenos, cinco. ¿De la mejor calidad? De la mejor calidad. Pero cinco. Pero en México de esos hacen como 40. Tengo un amigo, no sé si lo conociste, Toribio. Hacía 100. Rafael. 100. 100 de esos. Pero espérame. Y terminaba y te saludaba como nada. ¿Qué tan difícil es jugar en Seú a 2,240 metros sobre el nivel del mar? Y algunos, no todos, pero algunos partidos seguirán siendo a las 12 del día. Sí, la va a tener complicada. Por eso, como lateral lo dudo, tiene que jugar como volante. Vamos, para mí, en otra posición. Pero puede jugar de lateral derecho. Lo que sí, el que sí va a ser determinante, más que nunca, es de Lini. Determinante. Porque para utilizar a Salvio, a Delprete, y él, a Dineno, tiene que hacer magia este hombre. Ya no es de que corre, le bájale. No, ya es ubícalos y haz algo para que sean productivos. Y eso es estratégico. ¿Cómo lo pondría usted? De volante. De volante. Pero este hombre va a ser fundamental. Ahora, ¿y Salvio por dentro, Paco? Mira, sí, Álvaro, sí, es que está interesante. Está interesante. Van a tener que correr más los compañeros. Van a tener que correr más los compañeros. No, 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 de verdad. Pues sí. De verdad, de verdad, es así. Esa es de Inicio. Pumas es de mucha dinámica, un equipo de mucha dinámica. Bueno, ese es un clínico. No, no, no. Era. ¿Ya no? ¿Ahora ya es lento? No, no, no. ¿Por Salvio nada más ya es lento? No, te voy a decir por qué, no. ¿O por Leo López? No, es que el contexto, Dionisio, de ese Pumas, era cuando había uno o dos extranjeros. Cuando todos eran chavos de la cantera. Claro. Todos chavos de la cantera y corrían más que todos los equipos. Fue el primer equipo que trajo preparador físico. Bueno, ahora ya no es así. Y volaban todos. Ahora ya no es así. Ya no es así. Eso lo tienen entendido. O sea, ¿para ti es una buena contratación o no? A ver, a mí... Ahí está, dices que no. No, espérate. ¿Y tu cuerpo dice que no? No, 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 no. Yo sí... No dices sí inmediatamente. No, porque a ver, no puedes responder sí, no, si no. Entonces... Sí, no y elabora. Prepara mil preguntas y nos vamos con sí y no durante dos horas. ¿Ves? Sigue sin decir sí. A ver, me gusta, me gusta. Sigue sin decir sí. No hay discusión. A ver, venga. Yo primero doy el contexto y elabora y... Nada, primero dame sí, dame el contexto. No es como tú quieras. Es como yo no quiero. Así de fácil. A ver, sí, no, sí, no. Pregúntame, pregúntame. ¿Es una buena contratación? Sí. Ok. Profesor Mericari es una buena contratación. Yo lo quiero ver en el fútbol mexicano. No, no, no. No, no. Tu respuesta, mira. Yo lo quiero... Yo lo quiero ver en el fútbol mexicano. Análisis de contenido, dices no. Yo lo quiero ver en el fútbol mexicano. Sí me agrada la idea de verlo en el fútbol mexicano. Una cosa es que te agrave. No me imagino. No, no, sí, claro. Comprometete. Después de que lo viste en Barcelona, los 13 partidos que salió 6 de cambio. A ver. ¿Te parece una buena contratación? Sí, se me hace una buena contratación. ¿En qué? Me gustaría verlo en el fútbol mexicano. ¿En cuanto a mercadotecnia? En las dos cosas. Creo que todavía puedo aportar algo futbolísticamente. Por favor. Pienso que...